Mi nombre es Quique Rivera y soy animador y egresado de la Escuela de Comunicación. Yo pienso y obviamente estoy sumamente prejuiciado, pero yo pienso que cualquier persona que descubra y entienda el potencial de stop motion va a querer hacer eso por el resto de la vida. Obviamente eso está un poquito distante de la realidad porque aun cuando los resultados son pues mágicos y sumamente gratificantes, el proceso pues es un día. Yo creo que yo soy tanto de la Escuela de YouTube como de la Escuela de Comunicaciones de la UPR. Puerto Rico obviamente, indiscutiblemente, es una cuna de talento increíble. Me hicieron acercamiento de dar un curso en la Escuela de Comunicación Pública de stop motion que para mí fue increíble porque además me preguntaron qué material necesitaba. Me pareció obviamente excelente y uno de mis sueños más queridos. La posibilidad de pensar en todos estos artistas tan talentosos que hay en Puerto Rico explorando con un medio como la animación porque para mí es una mina de oro sin explotar. Para mí siempre ha sido importante como que devolverle a Puerto Rico en conocimiento, ¿verdad? Como que la posibilidad, la curiosidad, ¿verdad? Está como una de las cosas más gratificantes de dar talleres y cursos. Para mí es como que ese momento, ¿sabes? Como ese momento en que le brillan los ojos a un estudiante por lo mismo que le brillan a un estudiante. Y pues en la medida que yo pueda lograr eso, aunque sean dos o tres en la clase B. Yo puedo hacer eso por el resto de la vida. ¡Gracias!